Hacía mucho que no estaba en Palencia, la verdad, demasiado. Sabéis que es una ciudad, una provincia que me gusta especialmente, entre otras cosas porque toda la familia de mi padre es palentina y bueno, ya coincidió que últimamente no estaba por aquí. Así que es un placer estar en este instituto, estar en esta ciudad con Afonso, que siempre es un gusto coincidir con él, trabajar con él. También con Ángeles, nuestra presidenta de la Diputación, dinámica, es una de las mejores políticas de la comunidad sin duda y del país, incluso me atrevería a decir. Pero yo voy a decir, sí, sí, conozco bien a bastantes políticos en el país, tengo juicio. Y luego, bueno, pues estamos en este instituto, el Jorge Manrique, el instituto viejo, ¿no? Para algunas es un clásico, este es un instituto que no es cualquier instituto, ¿no? De momento están en el rango de institutos que llamo yo nuestros portaaviones entre toda la comunidad, ¿no? Tienen casi 1.500 alumnos. Este es un instituto en el que se dan todos los, bueno, por supuesto, la ESO, bachillerato de Ciencias, de Humanidades, solo falta el de Artes, pero también es bilingüe, tiene el bachillerato internacional, que como sabéis es una modalidad de bachillerato que solo tenemos en tres o cuatro provincias de la comunidad, ni siquiera Valladolid tiene. Esto es un dato interesante que gustará saber la gente y que da una formación exquisita. Ciclos, ciclos interesantes, atención a dependencia. Aquí se trabaja magníficamente la atención a la diversidad, se trabaja la convivencia. Por poner solo un ejemplo que me estaban contando antes, el RELEO, que es un poco este sistema de préstamo, aquí en este instituto un grupo de estudiantes de modo voluntario está participando en la organización del RELEO, está ayudando a otros compañeros. Esto no es tan común, ¿no? Y es algo fantástico. Luego yo también me gustaría acercarme y porque estarán trabajando, preparando los libros para otros compañeros, ¿no? Y eso es fantástico. Estamos en un instituto fantástico. Pero es que además es un instituto histórico. Sabéis que hay una serie de institutos en Castilla y León que son de la época de Claudio Moyano, a mitad del siglo XIX, la renovación del año 1845, se pusieron en marcha y fue un gran momento para la educación en España. Otro gran momento fue, como sabéis, la Segunda República. Quizá el legado más perdurable de la Segunda República fue el impulso de la educación, en la creación, el impulso de institutos. Entonces, tenemos institutos como este, no muchos, son institutos que son del siglo XIX y también tenemos algunos institutos y colegios en edificios que son históricos, bienes de interés cultural. Tenemos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el instituto de Cuellar que está en el propio castillo, ¿no? Entonces, nos ha parecido muy importante e interesante establecer una normativa para apoyar a estos institutos en la recuperación de su memoria histórica, que es la memoria viva de la ciudad. Esta ciudad, Palencia, no se entiende sin este instituto en particular. Estos institutos, entre ellos el Jorge Manrique, tiene un patrimonio muy apreciable, tiene un equipamiento de época. En este instituto hay material del siglo XVIII, del laboratorio de ciencias, ¿no? Casi todo es del siglo XIX. Fundamentalmente se traía de Francia, de Alemania. Los profesores jóvenes de ciencias no saben utilizar ese aparataje, ¿no? A veces hay también jardines botánicos. Entonces, ¿cuál es la situación hasta ahora? Pues la situación es que a estos institutos no se les reconocía la diferencia, de tal manera que con el dinero general que les tocaba, tenían que hacer auténticos malabarismos para ir protegiendo su patrimonio. Y esto va a cambiar, y esto se basaba fundamentalmente, y quiero agradecer y poner en valor el trabajo de profesores de los equipos directivos. Quiero agradecer a Jesús Coria, que es un director de institutos que parece de otra época, de la época en el mejor sentido de cuando los institutos prácticamente eran indistinguibles de la universidad, y de la universidad de la mejor época, no de la actual, me refiero, ¿no? Que con una grávitas ocupa el cargo. Quiero agradecer a Jesús y a su equipo directivo. La verdad es que cuando hay un equipo directivo en forma, tenemos un centro educativo en forma, ¿no? Los centros directivos, los equipos directivos marcan la impronta, ¿no? Son claves, son actores esenciales. Bueno, como os decía, básicamente los equipos directivos han hecho filigranas y malabarismos para proteger, para ir arreglando los equipos, etcétera. Bueno, todo esto va a cambiar por la normativa que hemos puesto en marcha, va a permitir el reconocimiento de centros educativos históricos. Vamos a dar más recursos para ayudar a recuperar todo el patrimonio, y también para dar horas al profesorado o contratar profesorado ad hoc para que pueda dedicarse a estos menesteres. En algunos casos hemos recuperado a profesores eméritos para proyectos, es curioso, pero en varios de nuestros institutos históricos ha habido varios profesores que se han jubilado y se han quedado en el instituto ayudando en esto. La verdad es que me emociona comprobar una y otra vez el alto grado de profesionalidad de muchos de nuestros profesores, ¿no? A veces cuando se dice, bueno, a su todo de los profesores se dice, bueno, no, trabajan mucho, en verano desaparecen como el humo, pues esto no es verdad, este es un trabajo que es 24-7 todos los días del año e incluso más allá de la jubilación, ¿no?, como se revela. En fin, vamos a apoyar también, digo, para que incluso algunos de estos museos puedan ser exhibidos o contemplados por la gente de la propia ciudad, el entorno, o la gente que quiera acercarse, ¿no?, abriendo unas horas, también recuperando los libros antiguos, tenemos que hacer el catálogo, el balance, el inventario de todos los materiales y de la documentación, porque estos centros históricos tienen una documentación que todavía merece la pena ser estudiada. Vamos a fomentar que nuestros profesores, aquí tenemos historiadores, por fortuna, de mucho calado, sabéis que nuestro objetivo sería que nuestros profesores también de instituto, los que lo deseen, puedan realizar actividad investigadora, o sea, que no sea solo para profesores de universidad, ¿no? Y ya lo están haciendo, aquí hay también un margen para la investigación, para descubrir todos los tesoros que todavía a duras penas estamos desvelando. Así que muchísimas gracias quiero dar al instituto, al equipo directivo de este centro y de otros centros históricos que han estado haciendo su labor mucho antes de que ahora llegue la Junta a apoyarles, ¿no? O sea, muchísimas gracias.